Carlos Llanes Carlos Llanes Carlos Llanes Carlos Llanes Carlos Llanes Carlos Llanes de esta unidad de este taxi con registro número 63 95 ha resultado lesionado y ha sido trasladado en una ambulancia hace tan solo unos momentos hacia el hospital escuela, aquí pues ya llegaron familiares o amigos amigo, usted es pariente del taxista si muy bien, bueno vamos a dejarlo que en ese momento, amiga usted es la mamá, pero ya se comunicaron con él, no, solo nos habló que estaba golpeado y que había tenido el accidente si, pero nosotros tenemos conocimiento de que no está grave el muchacho, sin embargo pues era necesario trasladarlo por lesiones leves que tenía, como se llama el? Rubén Antonio Marín perfecto, Rubén Antonio Marín, el conductor de este taxi que ha impactado contra esta camioneta de gran tamaño y ha resultado lesionado vamos a mostrar de nuevo, bueno vamos vamos a enviar a enviar imágenes de nuevo de lo que está ocurriendo aquí, los bomberos acaban de llegar porque en un inicio se informó que había una persona atrapada, sin embargo pues esto no es así y están haciendo pues la inspección correspondiente para descartar que haya alguna situación que de emergencia pues que continúe en la escena y que se tenga que atender, así que el saldo de este accidente dos vehículos lesionados o mejor dicho dañados con magnitud considerable, observamos esta camioneta de lujo nueva, ha resultado pues bastante afectada y el taxi levemente afectado pero su conductor lamentablemente pues ha resultado lesionado, esto repito ocurre en el semáforo el sector de Miraflores para los televidentes que en este momento pues pretenden circular por esta por esta área pues que tomen las precauciones correspondientes o que tomen vías alternas para evitar verse afectado con lo que está ocurriendo en este sector de Miraflores, porque somos primero con la noticia Ulises, los dejo con estas imágenes recuadro lo que pasa aquí en Tegucigalpa pero tenemos también informaciones desde San Pedro Sula en San Pedro Sula ustedes ven las imágenes ahí Orly Martínez nos tiene pues los detalles, aquí son varios vehículos los que han impactado bueno, qué manera de empezar el día Orly, adelante, lo escuchamos Buenos días Ulises Aguirre, buenos días a todos los televidentes de TN5 Matutino nos hemos desplazado hasta la gran central metropolitana de San Pedro Sula donde se ha registrado una colisión, han participado tres rastras y tres vehículos de milagro, de milagro reitero, de milagro no hay víctimas mortales porque estos dos vehículos que pueden apreciar aquí pudieron haber quedado en medio de estos enormes contenedores que vienen de Villanueva hacia San Pedro Sula este turismo pues ha quedado en la parte de abajo de esta rastra de esta rastra y atrás podemos ver esta otra camioneta 4A Skate que hizo hacia el frente del fuerte golpe pues impactó con este turismo y de milagro reitero no hay víctimas mortales en esta colisión de rastras y también de vehículos doble cabina también hay vehículos turismos y camionetas allá al fondo podemos observar lo que ha ocurrido acá de milagro de milagro definitivamente no hay personas fallecidas aquí caballero usted iba en uno de los vehículos el vehículo de adelante es el mío yo me paro porque allí hay un montón de buses aquí está un montón de buses que todos se parquean aquí yo vengo despacio cuando sentí el golpe yo me paré dije voy a sacar a la señora y la doña esa quedó atrapada en el carro yo la fui a sacar definitivamente tiene razón allá se paran detienen los buses es que allí están parados todos los buses de mediación de la calle todos están en una sola fila tienen instaladas las filas entonces vengo yo cuando los miro yo frené entonces ya me viene despacio despacio yo voy caminando siempre cuando sentí el golpe los carros ya lo empujaron y usted chocó chocó contra el vehículo que está en el carro no, no, no el vehículo de una hija de ella yo no pegué con nadie yo estoy parqueado nada más todos los vehículos entonces se vinieron a detener en el rastro correcto correcto sí, así es bueno, esto es un milagro un milagro de Dios yo fui a sacar a la dueña ahí porque ella estaba prensada ahí yo la vine a sacar porque nadie entonces yo la vine a sacar le digo salga de la señora le digo porque el carro estaba agarrando fuego estaba el gran humazón no, no han llevado personas heridas no, solo hay una señora ahí que la iba para el hospital no sé si ya la llevaría ahí está todavía ahí está iba para el hospital a una operación desde ahí no sé el carro muchísimas gracias Pablo, Pablo nos movilizamos hacia la parte de atrás Pablo para mostrar las rastras que han participado en este accidente que se registra en la gran terminal metropolitana de San Pedro Sula acá podemos observar es que todos los vehículos tanto los pesados como los livianos pues tuvieron que detenerse frenar para evitar una tragedia pero repito de milagro no hay fallecidos en este accidente porque han participado tres rastras y prácticamente tres vehículos pequeños dos de ellos pues han quedado prácticamente en medio de de dos rastras y de milagro solo una mujer pues se encuentra en uno de los vehículos porque iba hacia un hospital médico aparentemente para realizarse una operación pero gracias a Dios en este accidente solo daños materiales se registran los vehículos pues se ven bastantes afectados producto de los hierros que impactaron en las rastras que se encuentran ubicadas en este lugar Ulises Aguirre desde la gran central metropolitana en el boulevard del sur vuelvo a estudios principales de TN5 Matutino gracias a Orly Martínez se recuerdan el día de ayer o la mañana de ayer en el inicio del noticiero las mismas escenas las mismas noticias parece una copia de lo que estábamos viendo o lo que estamos viendo en esta mañana y uno se pregunta tan temprano cuando las calles están despejadas o la gente al ver que no hay vehículos que está despejado el lugar de repente corren de manera desmedida y se provocan estas situaciones ahí tenemos en recuadro lo que está pasando en la colonia Miraflores aquí en Tegucigalpa y en la central metropolitana en San Pedro Sul en San Pedro Sul estamos hablando de 4 o 5 vehículos que chocaron y los que chocaron quedaron en medio de esas unidades de transporte que son equipos pesados y vea usted lo que ha provocado como pues le cambia el rumbo del día a muchas personas vamos a pasar luego ya con lo que ha pasado en las últimas horas en la ceiba con y y